Miren la vegetación, tiene montañas. Aquí estamos caminando con la finquita de Luis Pérez. Es más o menos un acre de tierra, pero limita con un bañadero, limita con una quebrada. Tiene su vida propia para hacer una casa. Tiene una vaca. Tiene una vaca. ¿Vale la vaca? Tiene una vaca y un toro. Tiene una vaca y un caballo. Y detrás de la finquita tuya hay un balneario. Sí, vos podés hacer el balneario aquí porque vos tenés río ahí. Pero allá arriba hay un balneario. Claro, podés coger el agua. Y aquí siempre el agua es buena, el agua potable aquí es muy buena. Doña, ¿y cilantro? Por ahí en el pico. Hay que sembrarlo, hay que sembrar. No, se va solo, se va solo. Eso es como una hierba mala. ¿Verdad? Sí. Y huele que tú lo metes en el vehículo y se llena de olor. Que cilantro sirve para todo. Ay, que es muy bueno. Doñita. El señor es colombiano. Por aquí es para hacer mujeres bonitas. ¿Sí? Ah, le gustó la información. ¿Eso es colombiano? Colombiano. Yo tengo novia aquí, ya, mire. La colegué amor a primera vista. Ya nos vamos a ir a vivir juntos, ya. Ya, 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 ya. Vámonos, Sergio. Vámonos, Sergio. Tú eres muy cariñoso. Oye, y aquí no. Por aquí no venden una tierrita. Para quedar al lado de él. Bueno, eh. Con Juan, ¿y piensa en Juan? ¿Con Juan cree que tiene ahí petróleo? Él cree que dice que le dan un dineraje ahí. Eso no vale. No es posible, es posible. Es posible. ¿Te quieres pedir por pedacitos de tierra chiquitico de que es 25 mil dólares? Bueno, por aquí venden una. ¿En cuánto? La que está acá. Ah, ese de millones. Mira, desde ahí. No, la pared. Ah, ya, son 50 terribles. ¿En cuántos millones? No, 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 no. 50 terribles. Él se llama Pedro Dila. Pedro Díaz. El que tiene... 10 días, imagina ese día. El que tiene esa pisa y nadie de aquel lado. O el que tiene la casa de aquel lado. Sí, 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 vive en aquel lado. Ok. ¿Cuántos son 5 millones? 7 millones. ¿Cuánto es? Son... 100 y... 10 dólares. Sí. Pero son 20 tareas. Sí, no, pero no es demasiado. Eso es mucho. No tiene 100 pedidos, sí. Pero necesitamos un lotecito así al lado de esta vía. Para mi cuenta, vi que son 50 tareas. 50 tareas, es mucho. No, eso es mucho, eso es mucho. No, no, pero de aquí para arriba uno que quiera vender un lotecito así parecido al de él. Ajá, la que está ahí al lado, pero es que... Juan Piedemocho. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cuál es el de enseguida? El dueño de aquí. ¿Cómo está la cosa? Ese es hijo mío. ¿Qué le dijo el de yo? Hermano de Juan, hermano de Calesto. Sí. ¿Y no vende un lotecito por aquí? Tierra, tierra. No, tierrita por ahí. Eso le estaba yo diciendo. Por aquí lo que hay en mansiones. Y la de Juan, pero ahí dice que Juan no le compra porque... No, Juan es loco. ¿Es verdad? Juan es loco. ¿Es verdad papel? Ay, tú sabes lo que es. Piden para no vender. Sí, exactamente. ¿Quién de tierra ahí para no vender? Sí. ¿Cuánto te pidió a ti? No, yo no le compré a Juan. Pero él te dijo por cuánto le daba. Oh, me pidió por un pedacito, así una franja, dice que... Pero estamos hablando de hace 10 años. Dice que 1.5. ¿Tú estás loco? Sí. Sí, yo di 400 por eso. ¿400 tú dices? Sí. No, a mí me llamaron. A mí me está mandando ahora mismo. No, 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 no. La più bella taranta e l'amore è questa qua, ora tutto il mondo, tu lo sai, ci invidierà. Vai di qua, vai di là, segui il ritmo e si farà. La più bella taranta e l'amore è questa qua, ora tutto il mondo, tu lo sai, ci invidierà. Amici miei venite, qui c'è una novità, l'orchestra del paese ci vuole far ballar. E allora tutti pronti, in pista noi scendiamo, mano nella mano e gran festa ci sarà. La migliore coppia di sicuro vincerà, rosaria la mia bella, ondeggia qua e là, e questa tarantella gli dà felicità. Io prendo la sua mano, la porto sul mio cuore, e mentre noi balliamo le dichiarerò il mio amore. La migliore coppia di sicuro, e poi ci invidierà.